En la línea de Bitácora Política, Ricardo Becerra, comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Ricardo, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor. Un saludo a ti y a todos los historios. Bien, sobre ese 70% de lugares en donde se están moviendo para la reconstrucción, ¿qué falta para ese 30% restante, Ricardo? Bueno, hay que tener en cuenta, Héctor, que lo que vivió la Ciudad de México fue un sismo muy violento y que causó un daño muy extendido. A diferencia de 1985, que el daño, el principal daño estuvo muy localizado en lo que se llamó la zona cero, pero ahora el daño pues viene desde Tláhuac, es una media luna que transita desde Tláhuac y va a caer hasta Lingavista, ¿no? De modo tal que la dispersión del daño ha sido un problema porque en muchas ocasiones, incluso los propios dueños de los edificios no saben el grado de daño en el que su propiedad está inmersa. Así que las solicitudes de revisión, las solicitudes de dictámenes todavía siguen llegando y esa es buena parte de lo que explica ese 30%. Sin embargo, Héctor, debo decirte que ya hay más de 409, es decir, edificios de más de 3 escritos que ya han sido dictaminados por la autoridad de la Ciudad de México y que esos 400, en esos 400 están los edificios que representaban o representan aún, pero que ya están bajo control, el mayor riesgo a la seguridad de los ciudadanos. Es decir, ya tenemos el dictamen de los edificios más peligrosos, por decirlo de algún modo. Y en este sentido, Ricardo, te saluda con gusto, Blanca Bezril. ¿Cuáles son los edificios más peligrosos hasta el momento que ustedes han detectado con daño evidentemente estructural tras el sismo del 7, pero sobre todo del 19 de septiembre? Pues mira, hay muchos ejemplos, no quisiera decir susceptibilidades, pero estamos hablando alrededor de 120 edificios que, digamos, están a punto de caer, ¿no? Ya hay una cometida para demoder en buena parte de ellos, casi en 40, en otros tantos ya está la demolición hecha, pero esos 120 edificios constituyen pues el verdadero foco rojo que estamos atendiendo con absoluta prioridad, precisamente porque representan el mayor riesgo para la seguridad, no sólo de quien vive ahí, ya no pueden evitarlo, sino de los vecinos y pues del entorno, ¿no?, del edificio. Bueno, principalmente se trata de los edificios de la delegación Cuauhtémoc, de la delegación Benito Juárez y en alguna medida de la delegación Coyoacán y Tlata. Ahí es donde están, pues digamos, todavía los mayores problemas de seguridad que se derivan del sismo. Ricardo, las familias que en este momento están en la calle derivado de este sismo, ¿cuántas son y cómo sería el proceso para ayudarles de alguna manera? Bueno, justamente hoy se presentaron 45 programas que se derivan de la ley de reconstrucción, que son resultado de la acción ejecutiva del doctor Miguel Ángel Mancera, que son resultado de las recomendaciones del Comité Científico y de la propia experiencia de la Comisión de Reconstrucción. Son 45 programas que de alguna u otra manera ayudan a los distintos tipos de afectados en la ciudad. Nadie que haya sido afectado por el sismo en esta capital va a quedar sin algún tipo de ayuda. Nadie. Para eso está el programa de reconstrucción y así ha sido desde el primer día de la acción del gobierno de la ciudad. Ningún afectado se ha quedado sin algún tipo de ayuda. ¿Cuál es lo inmediato? ¿Qué es lo que se está...? ¿Cuáles son las medidas que debemos cumplir? Las etapas que debemos quemar, digamos, para que los ciudadanos empiecen a ver la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, en primer lugar, todo edificio o toda vivienda dañada debe contar con un dictamen blanca, Héctor, ¿no? Deben contar con un certificado, digamos, de la autoridad para saber el destino de su inmueble. Es decir, si ese inmueble ya no tiene remedio, si ese inmueble puede ser reforzado o si ese inmueble puede ser habitado con una obra de menor calado. Hay muchas opciones para esta situación, pero lo primero es que cada quien sepa cuál es el destino de su inmueble según el dictamen de la autoridad de la Ciudad de México. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Ricardo Becerra, comisionado de la reconstrucción de la Ciudad de México, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Gracias a ustedes, Blanca, gracias Héctor. Y bueno, aquí de lo que se trata, esto es creo el mensaje más importante que nos ha encargado el jefe de gobierno, que estamos todavía en una situación extraordinaria y esa situación extraordinaria requiere como atajos, ¿no? Esto requiere acciones extraordinarias mucho más rápidas de parte del propio gobierno y de eso se trata el plan de reconstrucción. Sí, no es para menos. Gracias, Ricardo. Que estén muy bien, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.